¿Y qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando lo mejor. Bueno, pues el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy toca hablar de la selección de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se le viene con esas joyas que tiene? El día de hoy hablaremos exactamente de 12 jóvenes jugadores que hay que seguir. Creo yo eso es lo más importante. No he añadido ningún portero porque también tienen, pero no es como que reciben con mucho potencial. Pero sí, ya vamos a hablar de este tipo de selección. Así que quédense porque el video pinta es para estar muy bueno. Y un año solo, es un jugador muy desequilibrante que realmente no me gusta mucho. Pero pues es un jugador bueno, es jugador de selección, de equipo de Champions League, recientemente campeón. Así que pues eso sí hay que aplaudir. Es un jugador bueno, para mí cumple, no es un jugador que me valga 60 millones de euros. No los pagaría por él, pero el caso es este, pues es bueno. El siguiente en la lista sería Weston McKinney, que es así, me gusta muchísimo su manera de jugar. Este realmente es muy bueno, en el partido contra México brilló, pero a poco por recto Herrera y Edson Navarres. El partido que están haciendo sin camiseta o con camiseta, les lo digo, realmente fueron los mejores, yo creo. Es un jugador completísimo, todoterreno en el Schalke y me gustó su etapa de maduración. Las primeras dos temporadas que después del debut fueron muy buenas. Ya la tercera fue consolidación total y romperla realmente muchísimo. La otra sería Serginho Dest, el número 3, recientemente fichado por el Barcelona. Es un jugadorazo también, aunque le está costando adaptarse el Barça. Pues es otra liga, es otro idioma, es otro fútbol, venía saliendo del Ajax. Así que pues hay que verla, Serginho es la evolución que tenga con Coman, que creo que él fue el que lo pidió por su familia neerlandesa. Así que pues hay que verlo. El otro sería Josh Sargent, este delantero me gusta muchísimo. Si un delantero que necesita reflectores tendría que ser él, porque se me hace que cumple muchísimo. Es un jugador todoterreno que va y pelea cada balón, así que me gusta muchísimo este jugador. El otro jugador sería Timo Tigüea, delantero del Lille. Pues no es el titular por Burak y el más. Todos sabemos lo que está ofreciendo este de Turco a sus 36 años, 35, realmente no sé cuántos tenga. Pero todos sabemos de él y pues está siendo suplente de Burak. Es un jugador que también me gusta mucho. Es un tipo delantero rápido que también puede jugar a banda. Así que pues hay que seguir a este jugador. El otro jugador sería Junos Musa. Este es de mis favoritos realmente de Estados Unidos. Jugador muy desequilibrante. Yo lo vería mejor que Reina para mi manera de ver si. Reina pues es más técnico, más de dar juego. Y Junos Musa es como un más revulsivo. Me gusta muchísimo Musa. Realmente el desequilibrio que tiene es muy increíble. Cantarano del Arsenal ahora en Valencia, en la Liga Española. El otro es Giovanni Reina. Un jugador de 18 años de edad que está rompiendo la evolución de Dortmund. A su corta edad lo está rompiendo realmente. Es un jugador que también como les digo sí me gusta. Pero no es como el perfil de jugador que me guste a mí. Pero eso también hay que decirlo que es muy bueno. Me gusta mucho su técnico individual. Así que pues yo creo que le esperan grandes cosas a esta selección. Más con Giovanni Reina. El otro sería Tyler Adams. Es un jugador increíblemente bueno. Realmente me parece muy bueno. Su medular está completísima. Si tienes en el doble pivot a Adams y a McKinney. Y me apunta a Aronson, Reina o Musa. Me parece muy difícil que no logren cosas muy interesantes. Adams completísimo. El otro sería Brandon Aronson. Recientemente jugador del RB Salzburg de la Liga Austriaca. Es un jugador muy importante para este equipo. A pesar de que acaba de llegar a esta misma temporada. Bueno, la temporada pasada. Es un jugador de 20 años de edad. 19, va a cumplir 20. Es un jugador completísimo. Tiene una derecha increíble realmente. Cambio de juego. El segundo pase filtrado es muy bueno realmente. También es muy táctico. Me gusta más Reina que Aronson. Pero Aronson también es muy de mucha calidad. Y bueno chicos, el siguiente sería Mario McKinsey. Recientemente fichado por el club belga Jeng. Defensa central de 21 años de edad. Es un central muy físico. Que es como el estilo de Koulibaly. Que corta muchísimo este tipo de salida de balón. Es un jugador muy interesante. Que hay que seguirlo. Realmente no me parece tampoco como para que vaya a Barcelona y Juventus. Pero yo creo que por el tipo de representación. El tipo de negocio que tienen los representantes de Estados Unidos. Tal vez sí sí. El otro sería Joey Scully. Cantelano del New York City. El equipo filial del Manchester City que está en la MLS. Es un jugador muy interesante. Este sí me gusta muchísimo. No ha debutado en el Borussia Mönchengladbach. No ha debutado. Pero me gustó lo que vi de él. Es un jugador muy interesante. Como les digo. Es un defensa central o lateral derecho. Que también puede actuar en el medio centro defensivo. Como pivot. Como tercer central. Digamos. Es un muy buen jugador realmente. Que muy inteligente. Lo describiría como... Es muy táctico. Le gusta salir mucho al toque. Y eso me gusta. Este tipo de jugadores. Que tengan buena salida. O sea. Si tiene buena salida. Lógicamente como central. Va a jugar muy bien con los pies también. Así que pues. Yo creo que. Pues. Estaría bien. Verle debutar. Aunque no sea mexicano. Estaría bien realmente. Yo soy de la idea de que. Si hay más talento en Cucagaf. Y. Podemos aprovecharlo de una o de alguna u otra manera. Estaría mejor. No me gustaría siempre ser el mismo candidato a ganar todo. Porque me empezaré a ser aburrido. En cambio. Este tipo de partidos. Contra este tipo de selecciones. Que están armándose realmente muy bien. Me parece interesante verlas. Y el otro sería. Chris Richards. Que este jugador me gusta muchísimo. Chris Richards. Desde que debutó en Dallas. Ya lo iba siguiendo. Pasó a Bayern. Ya está. Ya debutó. Ya está seguido en el Hoffenheim. Teniendo minutos con el Primera División Alemana. Eso me gusta muchísimo. Este central. Me gusta porque puede actuar de lateral. Por la izquierda. Por la izquierda. Y. Con esta polifuncionalidad. De Julian Nagelman. Puede hacer que le encuentre un espacio. Digamos. En el once. Por la polifuncionalidad. Y. Y lo que aprovecha los jóvenes. Es entrenador. Uno de los jóvenes. Bastante joven. Que entiende todo el talento. Así que pues. Me gustaría verle un poquito más. Quiero añadir a varios jóvenes. Estadounidenses. No entraron en mi top. Por simple hecho. De que pues. Había mucho talento. Nicolas Giocini. Del CAE. En la Liga Francesa. 21 años. Extremo por derecha. Delantero. Centro. Es un jugador muy inteligente. También puede actuar por media punta. Me gusta muchísimo este jugador. El otro sería. Brian Reynolds. Lateral derecho. Que acaba de fichar por la Roma. De 21 años. También es muy bueno. El otro sería. Reggie Cannon. Lateral derecho del Boa. Vista. Portugal. 20 años. Recién cumplidos también. Cantorano del Dallas. Los dos. El otro sería. Brandon Cervania. Que está en el Pulten. En la Liga de Austria. Junto con Tyler Wott. Los dos pertenecen al Bayern Múnich. Regal estaba entrenando. También Justin Xi. El defensa central mítico. Con sangre alemana también. Hay que decirlo. Que está en el Bayern Múnich. 17 años solo. Ha sido convocado a Estados Unidos. En campos de entrenamiento. Me ha gustado muchísimo. Este jugador. El otro sería. Dante Seali. Que también está entrenando. Con Bayern Múnich. Y bastante. Como es el tipo de. Modelo de transferencias. En MLS. Me parece que va a salir ya. Este verano. Está entrenando con PSV. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. El otro jugador. Que me gusta muchísimo. De este tipo de selecciones. Es. Ben Lenderman. Que está en la Liga Polaca. Sin muchos reflectores. Está haciendo una buena temporada. Y se habla de que ya lo quieren varios equipos. En la Liga Holandesa. Y en la Liga Austriaca. Me parecería buen saldo ir a Austria. Y después emigrar más consolidado. Tiene 21 años. Es medio centro. Como un corte. De vuelta. Como Wester McKinney. Tipo perfil. Y el otro sería. Giancarlo. Jackie Imperato. Perdón. Por la traba. Jackie Imperato. Es. Delantero del Valencia. Sangre Italiana. Pero es un gran jugador para Estados Unidos. Que si lo pueden aprovechar. Sería bueno verlo en Estados Unidos. En la selección. De la Barra y las Estrellas. Así que pues. Este sería mi once. Perdón. Mi top. Este sería mi top. Este son plus nada más. Y pues. Sería todo. Espero que les haya gustado este video. Si les. Si fue así. Apoyen con un like. Suscríbanse. Compartan este video. También.